En el caso de Soledad, con algunas excepciones, la marca está ayudando mucho. Es muy claro, si tú haces un sondeo personal, que vayas a... camines por cualquier calle de Soledad, nadie te habla bien de Laura Bernstein. Nadie. Una sola persona no vas a encontrar que te diga que quiere nuevamente que Laura Bernstein gobierne. De hecho hay incluso desconocimiento sobre quién es Laura Bernstein. No saben. Saben que gobierna Morena, pero no saben el nombre de quién gobierna. Es un fenómeno muy chistoso, pero muy real y además es lógico. Ella misma no ha hecho, no se ha hecho presente durante el tiempo que lleva gobernando. Yo creo que aquí vale la pena hacer historia. Laura Bernstein gana con un margen muy pequeño la elección contra Cristina Torres en el 2018. Los morenistas, los morenistas, o sea la gente del partido Morena, en solidaridad, no la apoyaron. Ella misma lo dijo y lo llegó a quejar de que José Luis Pecha estaba operando en su contra, de que Molinero estaba operando en su contra, que habían negociado con el gobernador para que Cristina Torres ganara y que ella estaba sola. Ciertamente, Laura, Luz María Bernstein, su hermana, que es la que tiene relaciones en el centro del país, le ayudó muchísimo. Pero a Laura Bernstein le ayudó en el 2018 ganar la soberbia de Cristina Torres, que menospreció al equipo de Chano Toledo, que menospreció a la gente de Mauricio Góngora, que menospreció incluso a la gente de Mendicuti y a otra gente de sectores sociales, porque ella sentía que con la estructura que tenía era suficiente para ganar y estuvo a punto de lograrlo. Porque sabía que Laura Bernstein carecía de estructura y que todos los demás candidatos también. ¿Qué sucede? Que cuando la gente que menospreció Cristina Torres se enoja y dice, a ver, pues en la boleta viene Andrés Manuel, Morena viene con todo, pues vamos a sumarnos a Laura Bernstein y hace acuerdos. Y esos acuerdos no los cumplió. Por eso Chano Toledo, papá, es candidato. Y toda esa estructura que tiene Chano, los que tú quieras, mil personas de estructura me refiero, que ayudaron a que ganara con un margen muy pequeño Laura Bernstein, ya no las tiene, las tiene Chano. Y se van ahí con Chano. César García Laguna es de la estructura de Chano Toledo, papá. O sea, él está ahí figurando como para dividir el voto nada más. O sea, realmente no figura, no tiene nivel ni alcance ni nada. Me refiero al candidato de Partido de Red Sociales Progresistas. ¿Quiénes son realmente opositores de Laura Bernstein? El PAN PRD con Lili Campos. Porque Lili Campos realmente no es conocida tampoco. Nadie, nadie te puede decir, igual puedes salir a la calle y preguntar con Lili Campos. Nadie la conoce. Pero sí al PAN PRD. Y la lucha frontal que se dio en el 2018 se repite prácticamente en esta. La única gran diferencia es que la estructura del PAN PRD se conservó. Ahí también va el PRI, ¿no? Ahí también va el PRI. Se conservó. Y entonces eso le favorece a Lili Campos. Que su estructura se conserve y con esa es con la que van a ganar. Y obviamente con un montón de dinero. Pero porque si se dan cuenta, ella no está gastando mucho dinero en otros temas que no sean para la estructura y para el día de él. ¿A quién sí conocen en la calle? A Gabriel Mendicuti. A él sí saben. Mendicuti, sí Mendicuti, Mendicuti. Sí lo conocen. Y eso le está favoreciendo y le ha favorecido a Gabriel Mendicuti. Que como lo conocen, porque fue un presidente además que logró hacer crecer solidaridad en su momento. Como sea. Le tocó la oportunidad, las circunstancias, pero bueno, le tocó y eso le ha ayudado, ¿no? Ahí está una colonia, creo que se llama Gabriel Mendicuti. Entonces, a Mendicuti sí lo conocen. Bueno, el problema es que Mendicuti no le ha invertido lo suficiente a su campaña y no ha crecido más. Porque es medio codo. Si le invirtiera, obviamente yo hubiera crecido un poco más. Pero además, ve tú a saber si a lo mejor tiene algún acuerdo también con Lili Campos. A la que dicen que en su momento ayudó para que sea diputada local. Porque tengo entendido que son amigos o conocidos, no sé. Entonces, la verdadera oposición del régimen actual de Laura Bernstein que se quiere reelegir, pues es PAN-PRD con Lili Campos, Fuerza por México con Mendicuti, que curiosamente son los que aparecen en el... Bueno, Lili creo que en la última encuesta aparecía arriba de Laura y luego aparece Mendicuti. Yo creo que las encuestas son engañosas. Yo estoy convencido que las encuestas son engañosas y que a mucha gente que está cobrando muchísimo dinero en el equipo de Laura Bernstein, no van a votar por Laura Bernstein. Es más, te aseguro que a gente que aparece en su estructura, no van a operar, como se dice en el argot político electoral, no van a operar el día D, el 6 de junio, para llevar votos a favor de Laura Bernstein, pero van a seguir cobrando. O sea, se la van a cobrar a Laura Bernstein. Estoy completamente convencido de eso. Y en esta jugada, pues vamos a ver si la estructura del PAN-PRD y PRI le responde como se prevé, como ellos mismos están visualizando, para que Lili Campos gane, o si logra Mendicuti con su estructura y bien aceitada, pues crecer el día de la elección, porque al final de cuentas es el día que cuenta, lejos de cualquier encuesta y de cualquier anuncio o publicidad que usted pueda ver en medios de comunicación. Esa es mi visión, no sé.